Hola, Matiles se puede asustar. No, nadie le siguió la locura. Nadie le siguió la cordula a la locura. No, nadie le siguió la locura. Está feliz ella. Es que más las cosas hoy las que sigo, vamos a ver. Acá... ... ... Miren, voy a decir pescado fuera. ¿Será que si hay pescado? No te pides. Hay unos pescados que se crian solos, te imaginas. Ay, yo vi que vamos pescado ahí, espérate, subimos el anzuelo. Seguimos cachanos. ¿Y este para qué? ¿O para qué era? Nadie sabe para qué era. Me la tiraba a lo máximo. Frida, para acá. Venga, se la va a comer el tiburón. ¿Vio? ¿Vio? Se va a caer clavacía. Dígame, ¿ah? Para ser loca, vení. Claro. Y ahí te tengo que ayudar yo. Para que te tiras. No te vas a tirar más, pues. Eso. Los parceros. No, 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 no. Riga, no te tires más. Riga, no te tires más. No te tires. No te lo...